Hola buenas, aquí estamos ya liados con la cura. Ahí tenemos la sopladora. Yo para curar solo he sobrado de agua porque si me siento muy pegajoso, mareado o cualquier cosilla que no venga bien, cojo de momento y tengo para lavarme de sobra. ¿Cómo uso yo el producto? Pues lleno una garrafa de 20 litros y el bidón es de 11. Le echo al bidón unos 9 litros y ahora con la jarra esta he hecho un litro de este producto. Esperad, que me he equivocado de las caras, aquí lo tenemos. Voy a ver si lo enfoco bien para el que quiera pararse y ver qué producto es. Yo lo llamo, bueno, esa es de grifosato. Ahí la tenéis. De este he hecho un litro. De este he hecho un litro. Con esa jarrica a la sopladora. Ahí. He hecho el litro. Enjuago bien. Muy importante, enjuagar bien. Porque ahora el producto que he hecho se llama MCPA. Le decimos comúnmente... Ahí lo tenía enfocado. Este producto le suelo echar 125 para que me alcance a cubrir dos garrafas de 20 litros de grifosato. Ese producto, esos 125 mililitros, lo he hecho a la jarra, viene enjuagada porque si no cuajaría. Y lo he hecho a la sopladora. Muy, muy, muy importante que la sopladora tenga ya, cuando echamos a este producto, casi la totalidad del líquido. Porque si lo echamos, por ejemplo, el grifosato, con 5 litros de agua y luego echamos al MCPA, lo más seguro que nos salga un cuajo. Un cuajo de que se nos cuaje todo y haya que tirar el producto y limpiar la máquina porque lo obstruye todo. O sea, que este producto con el grifosato, en algunas medidas muy cortas, se cuaja, se cuaja y que te estropea el producto. Esto es una sopladora. Son 11 litros. Pero el grifosato y el MCPA son caros. Mucho ojo con esto que os estoy diciendo. Luego, para que moje bien, utilizo un mojante. Yo voy a la cooperativa y le digo, dame un mojante. Y casi siempre el mojante es un abono. Aquí lo pone. Vamos a ver si enfoca. ¡Ay! Este abono, por lo que estáis viendo, es un suplemento de abono a base de boro que está mezclado con humectantes. Entonces, los humectantes esos son los que me interesan a mí para que la hierba se quede el veneno ahí pegado y retenido. Para que así en la hierba lo absorba mejor. Yo, el mojante, he aprendido a usarlo como el agua. No me refiero en cantidad, sino que cuba que he hecho, cuba que he hecho mojante. Sea en sopladora, sea en cubilla para arriba. Porque el mojante lo que hace es dispersar aún más las gotas y mantener aún más tiempo el producto sobre donde se echa. Entonces, ahí tenemos con menos producto un mayor efecto. Y el efecto es muy importante con las materias que usamos. Porque nosotros echamos el producto buscando un efecto. Si queremos mayor efecto, con menos gasto. Oye, pues hemos usado un mojante que vale una miseria. Comparado con lo que vale el producto, porque una garrafa de mojante te puede salir sobre unos 10 euros. Y son 5 litros. Con eso, el mojante yo en la sopladora voy echando un chorroncillo. Porque son sobre 10 centilitros al litro. No, 10 centilitros. No, un centilitro por litro. 10 centilitros a los 10. Entonces, 10 centilitros yo no me voy a poner con una jeringuilla a medir. Pues echo un chorroncillo y si me cuelo un poco no pasa nada. Es abono. Y mejor mojado se queda. Luego ya para cuba de tratamiento, pues sí me pongo a medirlo. Porque la cuba de tratamiento lleva más. Aunque aquí también me cuelo un poco. Pero es que el suelo tiene que... Con esta cura que echamos, tiene que perderse la hierba. Porque yo, como en otros vídeos ya os he comentado, solo doy una cura. Me espero a que la hierba esté así ya. Que ya es una hierba alta. Hay hierbas en algunas zonas que me llegan a la cintura. Pero claro, la hierba no ha llegado a lignificar del todo. Y ahora al curarla, a lo que al paso del verano se pierde. Y luego tenemos también de que las pestugas están brotando. Y al curarla, toda esa fuerza va hacia arriba. Y al morir la pestuga le dice a la oliva, oye, que te está envenenando, puede que te mora. ¿Qué hace la oliva? O sea, se defiende cuajando más fruto. Eso es una teoría que me supongo yo que es así. Algunos dicen, no es que te pueda abortar fruto. No, perdona, los árboles cuando se sienten entre la espada y la pared, responden echando más fruto. Porque creen que van a morir y tienen que dejar una descendencia en el planeta. Entonces, yo mi teoría, mi hipótesis, lo que yo supongo, pues es eso, que ellas sienten que se están envenenando, se secan esos brotes, la fuerza se va para arriba y ayuda al cuajado. Pero ayuda al cuajado cuando el cañamón está, digamos, en una fase intermedia. Una fase intermedia, aquí estamos viendo, ahí lo vemos. Una fase intermedia desde que se aprecia la bolilla hasta que abre. En esa fase tenemos que ser capaces de intentar curar el suelo y a la semana y seguidamente, cuando empiece a hacer efecto el veneno, curar de arriba. Para que cuando curemos de arriba, sienta la oliva que se está recuperando, coja más fuerza todavía y ya cuando llegue a abrir la flor, esté todo el bigot ahí, ayudando a que esa aceituna cuaje. Yo es como pienso que deben de ser las curas y es como intento de hacerlo. Muchas veces pues llego a curar y como veremos una finca que tengo muy adelantada, muy adelantada, que son 60 olivas, ahí es que ya me está abriendo y tengo que ir a curar hoy, ha empezado a ir. Y se ve ya algunas donillas con unas pocas abiertas y en estos 4 o 5 días, cuando empiece a curar de arriba, pues será la primera que cure de arriba. Y con los chaparros. A ver si enfoca. Ahí las tenemos. Estos chaparros los chaspe el año pasado. Hice una cura y se secaron. Ahora los brotas están en el punto exacto para que se seque. Esto, el veneno que le caiga, lo seca todo. Luego, con el chaparros sí hay que tener muy en cuenta que a lo largo del verano hay otra brotación que es así hay que venir a posta a curarla cuando adquiere ese tamaño. Porque un tamaño mayor significaría que si hay mucho, el entorpecimiento va luego a la hora de soplar tanto la hoja como la cintura. Y así es como yo hago el trabajo de la cura. Claro, ahora cuando me ponga a curar en estos olivar de montaña hice la poda de estas olivas perdidas el año pasado. Una poda en la que dejé montoncillos de ramas finas a las que no le entra el bicho. La leña me la llevé. Eso es para sujetar la hoja porque me queda que arreglar este pico de hacerle los suelos. Ahora os enseñaré unas que ya se lo he hecho que solo se lo hice con una sopladora potente ya que no tiene mucha suciedad. Y con la caída que tiene la piedra dándole con el pie se va quitando también al mismo tiempo que se sopla. Y bueno, este año pues toca curar lo que es el cerco de la oliva solo dejando entre medio que ya estáis viendo que esto se ha hecho piedra a base de correr la agua. o sea, se nos ha perdido toda la tierra que teníamos y nos hemos quedado con un puñado de tierra. Que esto pues hay que aguantarse. Hay que ahora que intentar derretanar al máximo. Aquí, esta es una de las olivas que ya ha empezado a arreglar. Solo le le recogí lo de abajo lo eché ahí y ya estáis viendo la capa vegetal que a los gorrinos la han arao y se ve ahí. Y ya de aquí para allá pues este año bueno, el año pasado ya la soplé. De aquí para acá no porque no me dio tiempo. Aquí hay unas 50 y de aquí para acá sí. Este año que he hecho pues para no estar tirando el abono encima de la hoja viendo que las lluvias que iban a ser iban a ser muy escasas he abonado de aquí para allá. Aquí me deja hasta 50 que este año cuando le haga los suelos pues ya el año que viene sí empezaré a abonarlas. Pero ahora solo abono de arriba. El año que viene también os digo que haremos aquí la poda y haremos una poda de entresaca y de rebaje porque tampoco ahí tiene mucho que resubir. Y bueno, andamos hacia acá a ver ahí tenemos el gemero aquí tenemos el carril por donde no he podido subir ahora pero que cuando me haga todo este lado que gaste agua a ver si ya se aligera el coche y puedo subir. Y hoy voy a intentar desacarme esta faja. Esta faja llega hasta donde empieza el cerro a subir y los hilos tienen unas 40 olivas o sea que el hilo el hilo tiene carrete pero bueno voy a intentar desacerme todo este pico que de aquí para allá hay unas 10 y me quedan 30. Subiré el coche allí e intentaré desacerme viajes hacia allá y luego hacia acá con la sopladora. A ver si hoy me hago toda esta faja y ya mañana temprano nos ponemos de aquí para abajo y nos hacemos el resto que aquí hay sobre unas 700. Y bueno ¿cómo viene aquí la cuaja? Pues eso me pregunto yo también porque no me he fijado. Pues la cuaja viene regular regular cuajando podría ser buena. El año pasado hubo flor aquí ya me lo han advertido otros que llevaron esta finca que aquí la oliva se pone buena de flor pero luego no cuaja. Y estamos viendo que aquí lo que le pasa que se umbría más pues estamos viendo que vamos a retrasar la oliva vamos a intentar ver si nos da tiempo a curarla luego venir y echarle la cura de arriba un buen abonado y si podría tener este año una buena cosecha vamos a ver lo que podemos hacer y el año que viene pues ya estamos viendo que si les tocaría de darle una poda de aclareo de y rebajarla aquí vemos una que el año pasado se les metió un poco más de mano y ya podéis dar cuenta que las olivas lo que necesitan pues aireación y metedla en mano porque esta oliva pues si se ve que está bastante mejor entonces el año que viene la poda pues intentaremos descargar la mayoría de las olivas y ya se irá viendo allí vemos también una que se le quitó un poco de monte bajo que lo tiene aquí a los lados y a más básico la cura ya conseguimos eliminarlo ya estáis viendo la oliva como está que está como partida y es por el agobio que tenía ahí y ahí pues tenemos de ahí para abajo tenemos una faja en la finca corta de unas 10 olivas que está perdida y tiene un poco de monte y también intentaremos de sacar unos permisos al forestar traernoslo para que vea la situación y a ver lo que se puede y no se puede quitar de eso ya hablaremos cuando toque que será cuando termine la campaña de aceituna que viene pero si consigo hablar con él y traérmelo antes pues después de su visita hablaremos sobre lo que más informado como se puede hacer para que vosotros también estéis al tanto para si queréis sacar vosotros permisos y hacerlo también bueno pues voy a ver si me dedico ahora a curar intentaré de grabar un poco la forma de curar que tengo ahora lo empalmaré y bueno ya después pues no me despediré de vosotros porque con el ruido y todo ya me despido ahora y os comento que como siempre os invito a que os suscribáis y espero que os guste este sistema yo para mí desarrollo muchísimo ya que con esa de pila de 5 litros va muy bien pero cuando corre un poco de aire tienes que dejarlo esta le puedes aumentar y disminuir la gota va a ralentín gastamos poco y hace una barbaridad de oliva bueno lo dicho hasta el próximo vídeo que le interese ver como va curando la sopladora que se quede que le interese ¡Gracias! 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 ¡Gracias!